El libro ya siempre es mío, con el dentro de la sentidumbre que estoy pasando La libre parte del santo, mi cuerpo es tu vida Si me agrada la paciencia, por ti te ando Me agrada la paciencia, por ti te ando Si no me sollo, te levanté a rayar el día El libro ya siempre llega a su medio La libre parte del santo, mi cuerpo es tu vida Cuando la gente se ha enjuado, me agrada la paciencia, por ti te ando Me agrada la paciencia, por ti te ando Mi amigo Roberto Castaia El marcha de Arsana 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 La creación del alquiler ¡Gracias!